Y en cambio sacan una nota que se me hizo de lo más, la de Lucía Méndez, que puede ir a la... Pero aparte le hacen, le abren el espacio a un travesti para que despotrique al gímel, es un transexual. Que la verdad yo no tengo nada que decir de él, pero para que despotrique de Lucía y del hermano y de todo eso. Y que el hermano la anduvo acosando. ¿Cómo es posible que una revista de la empresa destroce a una que estamos premiándola nosotros como la estamos teniendo? Por las trayectorias. Por las trayectorias y todo, ¿me entiendes? Entonces yo ya no entendí. Claro. Lucía estaba bastante molesta cuando me habla por teléfono a mí y le dije, mira... Yo me lavo las manos. Yo me lavo las manos, habla allá a la revista. Pero ¿sabes qué, Pepi? Y así va a ser cada ocho días. Sí, pero aquí te voy a decir una cosa. O sea, yo creo que tú, si tú no vas a manejar la revista de todo a todo, mejor renuncia. No, no, ya. Es que no he podido hablar. Porque sabes que tú no puedes aguantar que pongan estas cosas y luego ellas vayan y te reclamen a ti. Porque no le van a ir a reclamar a Armando, te van a reclamar a ti. Tú no sabes, también un familiar muy cercano de Salma Hayek, que me habló también para decirme, esto va a pasar. A Armando le dije, pues que pase lo que sea, que sea lo que sea, que truene lo que truene yo. Si tú querías la entrevista con Salma, obviamente ya no te la van a dar. Mi entrevista que ya la tenía planeada en Los Ángeles. O sea, ¿cómo? Luego aparte ya no saqué entrevista, porque para que me den dos páginas de las entrevistas, mira, no, o sea, no, 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 o sea, la verdad. Entonces, hoy hablaré. Si se trata de vender revistas, pues, pero entonces no puede decir que, no era la línea, pues, de TV y novela. No era la línea. No era la línea de TV y novela. ¿Qué está pasando? Como dice, me habló Lucía, que se me dice, fui y dice, todo mundo leíamos la revista, íbamos a las fiestas, íbamos a toda la entrega de TV y novela, porque nos trataban ya, ahora ya nadie va a ver, ya la próxima entrega yo ya no sé quién vaya a ir. Claro. ¿Me entiendes? Ya no la vas a ver. Pero ahí están las cosas, entonces yo ya definitivamente, este, si siguen con eso, yo no voy a estar cada semana. Tú tienes que renunciar, porque cada semana llegan las quejas así. Sí, sí, sí. Como que, ¿para qué? Que ya, este, pero bueno, esas notas, son notas que dices. Pues yo lo que creo, Pepillo, es que TV y novela se está cambiando de línea y que quieren vender más revistas y hacerla amarilla, esa es la verdad. Pues eso es lo que va a ser. Eso es lo que va a ser. Entonces, bueno, pues, entonces está muy en su derecho. Si no es tu línea, pues... Nomás deja que se entere, Pepe Bastón. Claro. Pero si no es tu línea y tú ya no estás así, en este, no tienes a cargo las notas que sacan, pues entonces no, porque entonces tú eres el vaculeado, llegan y te echan de cacayacas a ti. No, aparte yo creo que el señor Bastón no quiere... Que sea una revista amarilla. Que esto sea la revista. Claro. Esto ya, esto no es... No. ¿De qué se trata? ¿Y anda viajero? ¿Dónde anda? Anda viajero. No, aquí está, aquí está, ya llegó, ya está aquí. Ah, entonces ya hablarás con él en estos días. Pues sí. Pues sí. Para decirle si así va a seguir la revista, pues no. Pues sí, porque la revista es una revista, Tevinovela es una revista muy querida en México, de tantos años. Y además es de la empresa. Y es de la empresa. Entonces, como tú dices...